¡Suscríbete al canal! ¡Ay, estaba acabando! ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, linguine, como que pasta Básicamente Ok Cool Mi comida favorita Es el arroz blanco Con habicholas negras O sea, habicholas guisadas negras Con chuletas fritas Dale, vamos Con chuletas fritas Y si hay aguacate siempre es bienvenido Ay, sí Esa es mi comida favorita Y la de Pedro es prácticamente Mi misma comida favorita Pero en vez de con habicholas negras Con garbanzo La próxima pregunta Odio, pelo en la nariz, explícame ¿Cuál es tu color favorito? Violeta, siempre va a ser violeta Y después negro Ok, siempre Pero, ok, mi color favorito es violeta De los colores, ¿verdad? Si yo voy a escoger ¿Qué sé yo? Un color violeta De vestir, marrón Todos los tipos de marrones O colores como que Me cago en el pelo ¿Qué carajo de pelo tengo yo en la nariz? No me jodas, Femi No, directo para los bloopers De vestir O sea, la Chucha Dale, sácame el pelo Que tengo un odio pelo por el volante No tienes nada No, no, míralo No tengo nada Ridícula Y yo aquí de dónde Batallando con el odio pelo De todos los colores Si escojo uno, violeta Pero de vestir Colores, este, tierra O como que verde Como que el verde monte El amarillo ¿Cómo es? Mostaza Chinita Terracota Esos colores así Como que bien tierra Y bien naturales Me encantan Los amo Y yo para vestir negro Colores oscuros Grises Sí, ok Ya, wow So, no Polvo Me está echando polvo Ok, by the way No me queda nada Este polvo es de MAC No queda casi nada No queda casi nada Pero échame ahí Vamos Próximo paso, mija Te estás tardando mucho Ya está Tratando de difumir Este color En tu cara blanca Ajá Ok Película favorita Eye Robots Que era Protagonizada por Will Smith Y la otra tipa esa Mi película favorita Es una película súper random Y se llama Leap Year Lo que trata es Que En el mes de febrero El día 29 Que está sacada a cuatro años O cada cuatro años Se llama Leap Year Ajá Hay como que una leyenda O algo así En Irlanda De que en vez del hombre Se le proponga a la mujer La mujer se le propone Al hombre Y supuestamente Es como que Le devuelan suerte O algo así Le da tu bronce So Ella So Esa muchacha De la película Decide ir A proponerle matrimonio Y perseguir al amor De su vida Pero lo demás Van a tener que Ver la película Porque está bien cool ¿Qué tú haces? Con esa brocha ¿Qué tú haces? Con la brocha Esa brocha No es de bronce Déjame Ay Dios mío Dale Pónme el bronce Con esa brocha Pónmelo dale Quiero verlo No Ya no lo voy a poner Y tú vas a quitar Esa parte del video Mi gente ¿Quieres ponerme bronce Con esto? Estúpida Con esta Con esta ¿Qué diablo? Esta ¿Estás tú loca? Mariela Y para ponerte La mitad de la cara negra Esta es la de bronce Que yo uso ¿Con qué cara? ¿Dónde tú me vas a echar bronce? Pues si yo no necesito bronce La nariz Oja Ay Dios santo Mira para allá Dale chamis Ay Dios mío Ya van nueve minutos Y no has hecho nada Esa es de Esa es del blush Ay mira para el cara O sea te voy a poner con esta Esa es la del polvo Nena Sigue instrucciones Por favor toma Ya está Charra tú Tú vas a quitar eso del video Y no lo vas a poner Lo vas a poner Sí No lo vas a poner Te bronce Tienes que coger con gusto Nena Ay Dios Coge sí Hace sí Siguiente película By the way Si notan que estoy hablando raro Si notan mi ojo rojo No sé si lo pueden ver Está un poquito rojo todavía Es que me estoy tomando Una medicina Por el ojo Y por eso está rojo Después voy a hacer un video Explicándole el ojo So Como ¿Cómo se dice eso? Efectos secundarios De la medicina Como que A veces no puedo hablar bien O sea puedo hablar bien Pero como que no me sale Lo que quiero decir Y como que me trablo Y otra es Este Que me pongo De mal humor Si me ven que no estoy muy feliz Es que estoy como que Ay me da sueño también Estoy como que Así muerta Ok cool So el mood De ella normalmente Conmigo Se amplifica En el día entero Si No sé Esa pastilla Como que No sé Porque yo estaba Como que bien molesta Y yo nunca me pongo Tan molesta Yo sí soy Como que Chilling No yo soy como que Tranquila Por eso chilling Ajá Yo no me molesto así Por estupideces O por nada Y otros días Noté que estaba Bien molesta Y a punto de matar A todo el mundo Y yo Pero ¿Qué me pasa? Y cuando busqué Los efectos secundarios Era Efectos secundarios De la pastilla Que estoy tomando ahora Y también Este Uno de los efectos secundarios Es Que se te trapa la lengua así So Si notan que estoy Como que No puedo hablar bien Es por eso Es por eso Ok Esta 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 no Ok La próxima pregunta es Mejor recuerdo Que compartes con tu hermano En este caso Hermana Hermana Ajá Ah no Tú también tienes hermano Yo tengo Ajá Yo tengo dos hermanos Y mi hermana Yo no Esta es la única bendición Que me dieron a mí So Mi mejor recuerdo Con Chami Bueno De tantos Pero era cuando Éramos chiquis Bueno Tengo muchos Pero lo voy a Contar los más Que han impactado Mi vida So Yo soy siete años Mayor que Chami So yo soy mayor que Chami Obviamente So yo tengo 26 Ella tiene 19 Entonces cuando Cuando Yo era chiquita Yo era bien Como que yo era bien madura Pero a la misma vez Yo era como que Me gustaba Barney Me gustaba las Barbies Yo era bien como que sana En casa Pero era madura Pues Chami Siete años después Nace Y cuando crece Y cuando crece Como que llega A mi nivel Bien rápido So Veíamos los mismos Muñequitos Y todo Como que No, no, no So Nos poníamos a cantar Con la La princesa y la plebeya De Barbie Las películas de Barbie Y entonces Chami es trigueña Y yo soy blanca Pero en la película Yo no quería ser La princesa blanca Yo quería ser la trigueña Y Chami quería ser la blanca Soy esa película Estaba la blanca Con el pelo rubio Que era la princesa Ajá Estaba la plebeya Que era más Un poquito más oscurita Con el pelo negro Casi negro Sí Y yo quería Por pantalones Ser la princesa Ella quería ser la princesa blanca La princesa blanca Y yo quería ser la plebeya Entonces No sé si han visto esa película Pero tienen que buscarlo en YouTube Que tienen una canción Y nosotras nos poníamos a cantar Berrinchando en el cuarto Porque son las dos La princesa y la plebeya Cantando juntos So Ajá Nosotras cantábamos esa canción Y otra Otra era Que todas las noches También veíamos Shrek ¿Tú te acuerdas? Sí Que todas las noches Todas las noches Todas las noches Era o Shrek O el cat in the hat Todas las noches Ustedes no entienden Era toda la noche Y Espérate Tengo que ver Cómo diantro voy a hacer Otro Otro recuerdo Que tengo con Chami Que nunca voy a olvidar So Cuando salió Sims 1 So Yo juego Sims Desde Sims 1 La gente que me conoce Sabe que yo juego Sims Toda la vida Todavía Todavía juego Sims So Cuando salió Sims 1 Yo lo tenía Me lo regalaron Oh Dios Entonces Pues Mami me dice A todo cojón Que quiere que yo le deje La computadora a Chami Para que Chami juegue Y yo que no Que no Que no Y mami Que le dejes tu casa Porque si no saben Que es Sims Tú juegas como que Con muñequitos En la computadora Y tienes tu casa Tu Todo O sea Todo So Yo tenía mi familia Y qué sé yo Y la casa que yo construí Y mami De todo cojón Que ella quería Que yo dejara a Chami Y que jugara Y yo que no Que no Que no Pues allá salió gritando Mami Que se lo dejara Y yo pues Está bien Pues entonces Pues Chami se sienta Porque ella era malvada Se sienta así En la computadora Y Y yo No sé Que yo estaba en fogona Y de momento Regreso al cuarto Y que mami me indica Que Chami le pegó fuego A toda mi casa De juego Ten cuidado Chami Que me duele el ojo Que toda la casa Que yo Había construido en Sims Se pegó en fuego Perdí todo Y me mató a todos los Sims Porque esta Se quería meter a jugar a cojón Sabrás que desde ese día No ha vuelto a tocar mis Sims No ha vuelto Todavía es el día Que no lo va a tocar tampoco Van a ver Antes de irme Me voy a meter A su mundo de Sims So Acerqué la cámara Para que puedan ver La majestuosidad Que está pasando ¿Ok? No hay mucho Pero Dale Vamos a continuar Tú me dejas hacer estas cosas Quiero que sepa eso A mí no me molesta La peor pelea Con mi hermana O pelea en general Bueno Yo no me acuerdo Bueno yo creo que esa La de los Sims Esa fue la única Que la traumatizó Por vida Sí No yo creo que eso fue Mi peor pelea Con mi hermana Fue Que un día Yo le dije a mi madre Que no quería hacer algo Que no lo quería hacer No lo quería hacer Y mami fue donde ella Porque ella sabe Que si ella me pregunta a mí Yo lo hago Porque le hago más caso A mi hermana Hermosa y preciosa Que a mi madre Me parecemos y todo No es idéntica Gemelas casi Ajá Y pues me metí Una pelea con ella Porque Yo sabía De que mami la mandó Y yo sabía Que ella vino Por mami Solo por mami Pues eso fue O sea Yo no me meto En peleas con mi hermana Solamente cuando le destruí La casa de Sims Y yo tenía como Como Tía entre Que Chami era chiquita No sé por qué mami le dio Con que yo le prestara el juego Por pantalones de madre Yo creo que yo tenía como Maybe like Once o doce años Como once o doce años Yo tenía Sí Y que ella quería Que yo le prestara La casa De Sims Mira a ver para acá ¿Qué te estás riendo? Nada Ridícula Vas a ver al final No sé qué estoy haciendo No puedo ver Yo estoy fiel Qué bueno Ok Talento escondido De tu hermano O tu hermana So De Chami Su talento escondido Es que ella baila Que no están escondidos Porque mira que jode Y baila En frente De todo el mundo Y en el medio el mor también En el medio el mor Pero ojá Yo creo que mi talento escondido Es lo del dedo del pie Talento escondido Baila Talento escondido Ay qué más No sé Puedo leerme un libro En caso de los días Oh sí Puede leerse un libro Gordo de eso Como en dos días Si se sienta A leerlo así Súper rápido Yo llevo Con el mismo libro Desde agosto Y todavía es el día Que no llego Ni a la mitad Talentos míos Wow Me voy a Que mucho talento Pon eso en el video Que sale un montón De puntitos Tintintintintintin Un loading screen Ajá Talento escondido De mi hermana Es que Ella es bien creativa Puede hacer De nada Puede hacer Un montón Como por ejemplo Te sentaste a hacer Un video con tu hermana Chaja No me guste Me guste Me guste Pero Reorganizas la casa Y lo haces ver bien Lo haces ver bien Ok Yo me pongo A reorganizar la casa Y hago un reguero Y lo dejo así Por el resto de mi vida Bueno Y ya Eso es todo El talento que yo tengo Es que No sé Tal vez Wow Skip question ¿Somos hermanos de sangre Mitad O hermanastro? ¿Mitad? ¿Mitad? Sí Por madre Somos hermanas Por parte de mami Y siempre vivo Yo nunca viví Con mis hermanos Pero sí viví Con mi hermana Toda la vida De mi no se desate Porque mis hermanos Son de parte de mi papá Yo nunca viví con ellos Pero Con Chami sí Conmigo no Mira Mira Te lo meto dentro del ojo Casi Te dejo ciega Del otro ojo También So By the way No se asusten De que me estoy poniendo Maquillaje en el ojo Así inflamado No tiene Nada que ver Con el maquillaje Yo sé que hay gente Que me dice Pero no te maquilles Mami es una Que me dice Pero no te maquilles Hoy Y yo Me maquille o no me maquille Está igual El ojo No me duele Más o menos El ¿Cómo se dice? El maquillaje No lo afecta más Solo Yo no sé Qué yo estoy haciendo Cómo está quedando Miren Miren Yo dejé la foto Hace rato Y empecé a hacer Freestyling Con este Vamos con el brillo Charra Hace tiempo No me sentaba A filmar un video Hace tiempo Es que Es que lindo Esa es Sí Ese color es bien lindo No me sentaba No me sentaba A filmar hace tiempo Porque Me enfermé En Septiembre Y desde ahí No he parado De estar enferma So No he podido No he podido No he podido No me Como que Desde septiembre No me siento yo No sé si Ustedes se sienten así A veces Como que Estabas como una monga emocional Como una monga emocional Chaja Estoy Es por lo del ojo Por otras cosas Después Yo me voy a sentar A hacer un video Pero ajá Como que Es como que No Nunca estoy como que Al cien por ciento Y yo Siempre dije que cuando Fuera a hacer video Quería hacerlo Cuando yo sintiera Que quería hacerlo Cuando estuviese al cien por ciento O que Yo quiera hacerla Hacerlo Venga no puedo hablar Cuando yo quiera hacerlo O sea pastilla está fuerte Sí Y Si no siento Que no lo quiero hacer No lo hago No No hay prisa Para filmar videos Ni nada So At least for me So ¿Qué tú estás haciendo? Blanco Tratando Ok Ow So Chami ahora me va a hacer Las cejas Que silencio Cámara se apagó Pero Estamos hablando De cuál era nuestra serie Favorita ¿Cuál es tu serie Favorita Chami? Sabrina Ahora mismo Que la estoy viendo Con mi hermana Estamos viendo La serie de Sabrina Que está en Netflix Y está bien buena Es de bruja So Ya había dicho antes aquí Que me gustaba Velvet Me encanta Velvet Es en español Me encanta Me encanta Ve primero Si no lo has visto Ve primero Vampire Diaries Y después Originals Y después Legacies Que también está todo esto En Netflix Y Está bien buena A mí me encanta Porque a mí me encantan Las cosas de vampiros Y brujas Y cosas Todo de fantasía Si te gustan Las brujas Y todo eso Pues Chami El palo Me está tocando Las cejas Me embajaste ¿Verdad que sí? No Un milagro Ay, Dios mío Eso Y todo lo que tenga que ver Con Gordon Ramsay Que es el El chef ese Pues eso También me gusta Escuchaste que El El chef ese El hijo Ya empezó ¿Cómo se dice? A decir palabras malas Como él No Pero sí Me gusta ver la serie De Ramsey Me entretiene Todas las series De Ramsey Ya Máscara Lipstick ¿No? Eso te lo he hecho Es tuyo Tengo miedo De darte ese También Esa es marrón Y esta es negra ¿Cómo estoy quedando? Charra O sea La porra Nena Me está embarrando Toda ¿Qué? Ay ¿Por qué hiciste eso Bruja Ay Dios mío Miren lo que me hizo La lipstick Wow Que muchas opciones Estas son mis opciones Ajá No No Ok Yo me llego a hacer Este Estoy dos horas Con el labio de arriba Ajá Abre Así es como lo hacemos En Taicha Lo siento por acá Dale Eso Eso es todo por el video De hoy Si les gustó Dale like Suscríbanse aquí al canal Y vayan al canal de Chami Que se los voy a dejar aquí abajito En la caja de descripción Y esto es enana Les prometo que voy a firmar el video De lo que pasó en mi ojo Ok No lo del maquillaje horrendoso Que le acabo de hacer Lo que pasó en mi ojo Lo es Y si no me siguen por Taicha blogger en Facebook Síganme En Taicha blogger en Facebook Porque ayer siempre estoy hablándoles Y en Instagram Y en Instagram En Instagram Nunca estoy hablándoles en Instagram Pero me danse en Instagram Tienes la página de Instagram Tengo la página de Instagram Pero no posteo Pero nada Si ustedes me motivan Yo lo posteo Este Pero nada Me voy Que tengo dolor de cabeza Bye Bye No había notado Este desmadre Que me había hecho por aquí Pero la verdad es que estoy en la Lucy Ok Mi amor y cariño Miren lo que me hizo con el Esto ¿Ves? Un revuelo de colones En serio loca Pero no se ve tan mal en cámara Pero me gusta este brillito de aquí No, es que viene se ve brutal No puedo ver para el otro lado Mientras está hablando a la cámara Esta parte de aquí Es lo mejor que le queda a Chami Esto de aquí La difuminación Mamá de envidia Chau 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 Chau